No, 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 soy madre soltera. También estoy hablando contigo. Lo que yo estoy diciendo es que a partir de hoy viene algo nuevo y fresco. Muchacha, te escuché, padre amado, te escuché. Levanta la mano, levanta la mano, corre. Yo te escuché hace rato que le dijiste al Señor. Hace dos minutos exactamente le dijiste, padre, dos minutos. Señor, ¿tú me vas a hablar o no me vas a hablar? Que estoy mirando a quién es. Pero esta mañana le dijiste al Señor, esta mañana le dijiste al Señor. Era las ocho y veintidós minutos de la mañana. Le dijiste, padre, yo voy para el servicio. Yo voy a ver si él es profeta. Yo te voy a decir algo para que tú sepas. Tú le dijiste al Señor hace cinco días. O tú me llenas de la gloria tuya o me matas. O tú me levantas o me quitas del medio. Dios te dice, si tú quieres gloria, tú me gloria. Alguien que se prepare. Dios va a levantar un espíritu de gente con nociones de sacerdocio. Un sacerdocio santo. Agárralo, déjala ahí en el suelo. Gente que está lista para... Voy a darte lo que me van a dar. El cielo se va a abrir aquí. Y ahora, ahora no hay esfo. Por favor, no hay esfo por fuera. Pero hay alguien que tiene autoridad por dentro. Hay alguien que no necesita tener una ropa. Hay alguien que está diciendo, pastor, no tengo la ropa que me representa. Pero tengo la opción que me asienta. Yo no tengo la palabra. Yo no tengo la palabra que me gusta. Pero tengo la asignación que me impulsa. Yo vine a hablar con alguien que Dios me llama para esta hora. Levanta tus manos, por favor. Porque yo creo que a partir de hoy se levanta una generación nueva. Se levanta alguien que está diciendo, padre, aunque me critiquen, voy a ver tu gloria. No, 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 no. Llegó el día donde el esfo va a funcionar. Llegó el día donde Dios va a ser contigo, muchacha. Mujer de Dios. Escucha así, dice el padre. ¿Por cuánto ha podido soportar? Ha podido soportar, Dios mío. Martín, 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 Martín. Es el tiempo donde Dios lo restaura. Llámalo. Y dile que quedó al día de la restauración de él. Lleva el tiempo de su cambio. Mujer, por cuánto Dios te seleccionó, Dios mío. Hoy, padre, te la sigo luego contigo. Porque por encima de todo, él te guardó, te sostuvo. Y tú viniste hoy con una recarga. Toma la recarga. Lleva el tiempo. Alguien que se prepare. Alguien que se prepare por todo. Es el día. Es el día. Es el día de Dios hoy. Ahora. No había foco. Pero tampoco había Terafines. No había representación. Pero había culto. Había predica. Yo le dije un día a Dios. Si yo voy a predicar y no pasa nada. No me dejé predicar. Y cuando yo predique, señor, y no pasa nada. Haz que los muchachos me digan. Mi espantón, ¿te está vacío? Tú tienes que cansarte. Tú tienes que decirle hoy a tu carne. Hoy o te someto, te someto. Tú no tienes que decirle a partir de hoy comienza la nueva era sobre mi vida. Alguien que se prepare. Yo vine a activar a alguien hoy. Yo vine a activar a un profeta, a una melisa. Yo vine a activar a un pastor. Yo vine a activar a un apóstol, a un obispo, a un profeta. Alguien que yo lo llamo intercesora. Muchacha, lo que viene es poderoso. Mujer de Dios. Por soportar, por soplía. Él ama por soportar. Alguien que se... Ahora, algo pasó. Se año llega Osea. Osea, dice uno de los escritores, que Osea llegó tembloroso. Porque él pensó que no deban aceptar. Y Osea va y le dice, lo único que Osea dijo. No, yo lo paré. Por esa razón fue que yo lo aprendí. A mí no me importa. Lo puede quitar. A quien Dios pone, nadie lo puede arrancar. Y es probable que ya. Ya Dios te puso. Ya Dios te escogió. Muchachos, lo que está esperando. Eh, Ramá, Shabá. Lo que está esperando. Hombre de Dios. Lo que Dios va a hacer contigo a partir de esta fecha. Tal vez estás pensando. Estás pensando que comenzaste algo. Yo oigo al Padre que dice, todavía no ha comenzado. Apenas yo estoy retoñando.